¿Qué tal? ¿Qué te puso formal? Ya se pone muy formal. Yo soy formal, oiga. Pues es que reconoce, sabe dónde está la autoridad. Luis Van rendiste tu primer informe de gobierno la semana pasada, que en realidad es el tercero de esta administración, y pues la gente sobre todo comentó que lo hiciste en un año y en un tono diferente al que lo hacen los políticos tradicionales, que tenés más ciudadanos, sin duda, y que abordaste con bastante autocrítica muchas de las situaciones conflictivas y problemáticas del municipio de Puerto Rico. Pues muchas gracias que fueron, que nos acompañaron. Fue un informe a nivel de cancha, literalmente, porque fuimos al Centro de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, y la idea era estar junto con la gente, en una cancha en donde la gente va a bailar, va a aprender un oficio. Después de muchos años de estar trabajando en comunidades en todo el Estado y en la ciudad, comunidades pobres, me di cuenta de que hemos logrado hasta cierto punto contener la pobreza, pero que nunca vamos a poder lograr abatirla de manera significativa si no hacemos algo diferente. Entonces, una cosa es que mejores las condiciones de vida de la gente que vive en condiciones de pobreza, y otra que le des la oportunidad de desarrollar su talento. Y la única apuesta cierta que realmente va a cambiar las cosas en el futuro es que la gente tenga la oportunidad de desarrollar el talento. Es decir, ¿para qué eres bueno? ¿para qué eres buena? Y eso normalmente lo descubres a través de un proceso cuando un padre o una madre o un mentor o un jefe en el trabajo te echa el ojo y te dice, ¿sabes qué? Tú tienes facilidad para ser deportista, para ser cantante, para ser locutor, para ser comunicador, para ser encuestólogo. Y entonces, después... Tienes la oportunidad en la vida, te da la oportunidad de desarrollar ese talento. Lo que quiero decir es que estoy seguro que el día que la gente de escasos recursos tenga la oportunidad de desarrollar su talento, nunca más va a tener que depender del gobierno. Y eso es lo que estamos buscando. Que no tenga que depender nadie del gobierno para pedirle nada. Ni un techo de fibrocemento, ni una estufa, ni un piso. Y que todos esos esfuerzos los pudiéramos concentrar en ayudarle a la gente a descubrir para qué es buena. Lo que yo creo es que para que te vaya bien en la vida, tienes que ser muy bueno en lo que haces. Y para que seas muy bueno en lo que haces, te tiene que gustar. Y para que te guste, se te tiene que facilitar. Y lo que se te facilita es ahí donde está tu talento. Entonces, la fábrica de talentos es una provocación. Es pensar completamente de manera diferente la política social en el país y reconocer que lo que estamos haciendo no es suficiente. Es necesario, pero no es suficiente. ¿Cómo va a ser el procedimiento para seleccionarlas? Es un lugar en donde van a poder entrar de manera prácticamente gratuita, a lo mejor con una muy pequeña cuota de recuperación para que la gente lo valore. Todas las personas de escasos recursos o no, y de todas las edades, imagínate una fábrica de talentos así justo en el corazón de Romero Vargas. Una junta auxiliar que lucha todos los días en contra de la delincuencia, del narcomenudeo, de la violencia, pero que también tiene una nueva generación de habitantes que está decidida a dar la batalla para cambiar la historia de la comunidad. Entonces, ahí en donde está ese problema, construimos la fábrica. Imagínate un espacio muy amigable, muy amplio, en donde te dan la bienvenida. Y después una zona que simula un cerebro, en donde a través de un edificio inteligente y de manera interactiva, puedes ir descubriendo, contestando preguntas exactamente cuál es tu mayor facilidad. Si tienes más fortaleza en el lado izquierdo del cerebro, o en el lado derecho, si eres más creativo, si eres más científico. ¿Qué tipo de talentos buscan? ¿Fabricar? ¿En esa fábrica de talentos? No, es el descubrimiento individual. El descubrimiento, que en esa fábrica tú tengas la oportunidad de descubrir para qué eres bueno. ¿Oye, hay financiamiento? Sí, por supuesto, lo estamos haciendo junto con Conacy. Es una de las mejores noticias del año pasado, que cuando le llevamos al doctor Cabrero, este proyecto le encantó. Entonces, todo el proceso de elaboración del proyecto ejecutivo lo estamos haciendo conjuntamente con Conacy. Ya tenemos los recursos para construir la fábrica y estoy seguro que va a ser un modelo que se va a replicar en otras partes de la ciudad y probablemente de la ciudad. A ver, ¿y hay financiamiento para los proyectos de los talentosos? Ah, qué buena pregunta. Haz de cuenta que vas a tener la oportunidad, uno, de descubrir tu talento o tus talentos, luego en otro espacio vas a tener la oportunidad de descubrir lo que otra gente con tu talento ha hecho en el mundo. Haz de cuenta que tienes una facilidad para el dibujo, para la arquitectura. Y luego pasas a otra sala y ve lo que... Tiene una cara de... ¡Me quiero! ¡Ay, voy a hacer realidad mi sueño! Y aunque no viva en Romero Vargas, ¿puede ir? Claro, claro. Me mudo a Romero Vargas. Oye, pregunta a Paula Martínez Mora, ¿para qué es bueno el alcalde de Banco? ¿Cuál es tu talento? Ya que estamos hablando de talentos. Bueno, a mí me gusta mucho el servicio público. Desde muy joven me di cuenta que me indignaba lo que pasaba en el país y quise estudiar Administración Pública y después Economía porque no le entendía a los economistas. La verdad, me tocó estar sentado en algunas mesas después de haber estudiado Administración Pública y cuando hablaban, yo dije, algún día voy a necesitar sentarme con esta gente y discutir con ellos porque lo que dicen, no lo entiendo, pero se me hace de puro sentido común y de ver la realidad del país, que no está bien lo que están haciendo. No te consideras político, te consideras administrador. Me considero ciudadano. Es que eso es lo que yo te iba a decir. Finalmente, servidores públicos hay de muchos tipos. O sea, hay tipos absolutamente carismáticos como Gali, hay Rafas, ¿no? ¿Qué te quiere decir que como yo era? Es cierto. Hay Rafas, hay marines. ¿Quieres definir a Rafa o nada más? No, 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 hay marines. O sea, hay muchos tipos de servidores públicos. A todos finalmente les mueve la misma pasión o no el mismo talento. Pero tú específicamente, por ejemplo, ¿en qué te diferenciarías de otros políticos o prototipo de políticos? No me gusta compararme con nadie. Lo que les puedo decir es que mi camino de vida siempre ha estado cerca de las comunidades más pobres. Y también he sido un puente con la gente que toma decisiones y eso me ha gustado mucho, que puede incidir en que estas comunidades puedan vivir mejor. Hace muchos años que trabajábamos en el gobierno del Estado, me cayó un 20, que es el verdadero problema de México no es que no tenga recursos, sino la dispersión de acciones. El gobierno federal va por un lado, el gobierno del Estado va por otro lado, los gobiernos municipales van por otro lado. Entonces llega el gobierno federal y construye una carretera en un lado, llega el gobierno del Estado y construye un hospital en otro lado, y luego el gobierno municipal hace una escuela en otro lado. y lo único que eso genera esa dispersión de esfuerzos es que se pulvericen las acciones. Entonces la población sigue dispersa, no se concentra y realmente nunca se genera el suficiente cúmulo de acciones como para detonar el desarrollo. Y cuando te pones de acuerdo y ya dices, oye, vamos a hacer que esta zona de la ciudad pueda crecer y todos vamos a ponernos de acuerdo, entonces sucede, la chispa del desarrollo y la gente realmente encuentra oportunidades y puede prosperar. Pero si no nos ponemos de acuerdo, esa es la bronca, la bronca no es no tener recursos. Dice Emilio Covarrubias Ramírez, señor Luis Ván, ¿qué se está haciendo o qué planea hacer para controlar el robo de motos y de autos? Pues ese planteamiento general de seguridad pública, ¿no? Estamos trabajando en las 25 colonias que mayores índices combinados de delitos y pobreza tienen. En la ciudad tenemos más de 1.100 colonias, lo decíamos el otro día. ¿Qué colonias son? Pues bosques de San Sebastián, por ejemplo. Amalucan. La Paz, Amalucan, el centro. Entonces, tenemos que reconocer que ahí tenemos un problema y que mientras no cambiemos la dinámica social y generamos empleo, pues vamos a seguir teniendo un problema de delincuencia. Entonces, el reto es reconocer que ahí tenemos una combinación de factores. Un poco de ahí. ¿Qué es esto? Ves por un lado una alta incidencia delictiva y por otro lado un importante número de personas pobres y esa combinación no le hace bien a nadie. Entonces, ahí es donde estamos trabajando con los vecinos para cambiar las condiciones. Sol Cero, que es una chica muy inteligente, dice, nadie lo vio en las boletas ni en campaña, pero ya que está ahí, solo esperamos que trabaje y que no queden proyectos. O sea, te dan el beneficio del trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!